La periodista Carly Gaitán se ha destacado como cronista cultural y la próxima semana presentará el resultado de una investigación monumental sobre el cine nacional, una de las artes más descuidadas en Nicaragua pero curiosamente una de las más populares. Su libro A la conquista de un sueño, historia del cine en Nicaragua. Es un convento histórico sobre el cine en nuestro país abarcando no sólo su producción sino también su exhibición, distribución comercial, consumo y su relación con la historia y la sociedad. A lo largo de más de 400 páginas en una lujosa edición de papel satinado, Carly Gaitán invoca la Managua de finales del siglo XIX, los teatros que sirvieron de escenario a las primeras proyecciones, los legendarios cines que conquistaron la devoción de los capitalinos antes del terremoto, las primeras películas filmadas en Nicaragua y las producciones de propaganda de la era somocista, las filmaciones guerrilleras en el frente sur a finales de los 70, la efervescencia del proyecto de Incine en los 80 y la persistencia del cine nacional en la década del 90 y en el siglo XXI de las manos de una nueva generación de cineastas. El libro será presentado al público el próximo miércoles en la Alianza Francesa de Managua y para adelantarnos más sobre la historia detrás de las cámaras y detrás de sus páginas está con nosotros su autora Carly Gaitán Morales. Buenas noches Carly, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. En primer lugar, felicidades por este gran trabajo. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar esta investigación que prácticamente cubre todo lo que se conoce sobre el cine nacional? Exactamente 10 años y los 10 años se cumplen en octubre próximo porque lo comencé en octubre del año 2004. Era una investigación para la universidad, yo estaba estudiando en ese momento, llevaba una clase de cinematografía, una monografía, una investigación documental, las mezclé todas y comencé a hacer lo que iba a ser un ensayo. ¿Para quién escribiste este libro? ¿Es para los amantes del cine, para la gente que consume películas o también para los cineastas, para los productores de cine? Es básicamente para los amantes del cine, dentro de todos los aspectos del cine porque en el libro hay un poco de historia, de antropología, un poco de crítica, un poco de reseña biográfica de las personas que hicieron el cine. Hablo de los viejos cines antes del terremoto del 31, no antes del terremoto del 72. A propósito de eso, vos naciste en 1980 y por lo tanto no viviste esa época pre-terremoto de los grandes cines de Managua, del Margot, del González, del Alcázar, el Tropical. ¿Qué descubriste al hacer la investigación documental sobre esa época y sobre esos cines que te haya sorprendido? Mira, a mí la parte que me gusta más es la de los años 20, que fue cuando se dio el boom del cine con la fundación en 1917 del primer cine Margot. Y después de eso, mira, por ejemplo, en 1926 había 27 teatros Margot. Obviamente no eran teatros, edificios con butacas, alfombras y todo, eran casas que le ponían un rótulo, tenían bancas, algunas no, y se llamaban teatro tal y teatro tal. Entonces, en esa época me parece como sorprendente porque yo vi los periódicos y puedo jactarme, por ejemplo, el diario La Prensa lo vi desde su inicio hasta el año 2011, página por página. Mi idea era meterme dentro de la época que veía la gente donde se divertía, la gente donde iban y había todos los anuncios de cine y los pequeños comentarios sobre las películas, artículos y cosas que había ahí que había que decir sobre el cine. Entonces, creo que esa parte hasta 1931 fue como fascinante porque la gente se fijaba que si, por ejemplo, una nota que llegó el doctor tal con su esposa y su hija vestido de tal manera y esto y lo otro, me parece pintoresco porque ahora no se escribe así. Esa es una etapa más desconocida todavía, pero posiblemente la gente mayor de 50 años pues tiene en su memoria la época de los 60, de los 70, de esas grandes salas de exhibición como el Margote, el González y otras. Sí, yo hablo de todo eso, hablo de todos los cines, de cómo era, cómo se proyectaban las películas, cómo se promovían, concursos que había. En la prensa salía un cupón, vos tenías que adivinar. No había internet, entonces vos tenías que adivinar quiénes eran los actores, quién había hecho la fotografía, la cámara y todo eso. Entonces, había como que leer un poco y era muy difícil ganarse los premios. Hablas también de los nicaragüenses que fugazmente tuvieron alguna incursión en el cine internacional como actores participando en diferentes películas. Sí, sí. Mira, por ejemplo, había un señor de apellido Elizondo en 1927, había participado en Hollywood. No podemos esperarlo como protagonista, como una superestrella. Sus principales papeles eran de preso, de mendigo, que salía dos, tres minutos, pero era un personaje que teníamos en el cine de Hollywood. Solamente dicen Hollywood, pero la verdad es que no, probablemente filmado en Los Ángeles, porque no hay lista de películas, no hay, no tiene una filmografía, no tiene una historia así. Pero yo investigué y el libro contiene todo lo que es producción, actuación, la empresa del cine, como te decía, un poco de antropología, sociología, cómo influyó el cine en los americanos. Hasta personajes más contemporáneos como Bárbara Carrera, que participó en distintas películas de Hollywood. Hablemos un poco de la producción nacional, del cine nacional, de esa época que vos describís detalladamente en los años 80, en la generación de Incine, que pareciera ser como la primavera del cine nacional. Vos hacés una separación en esa época entre el 79 y el 84, y el 84 al 89. ¿Qué pasó en el año 84 en Nicaragua, que lo ponés como un punto de separación del cine nacional? Mira, entre el 79 y el 84 podríamos decir que era su apogeo, como se llama el capítulo que contiene esa parte. Era su apogeo la primavera, como vos lo decís, porque había un alto presupuesto para la producción de cine, el personal de Incine era muy grande, había muchos carros, muchas cámaras, muchos equipos de producción, unos en un lado, otros en otro lado, unos entraban, otros salían, todos tenían un salario, servicios sociales, y viajaban a Cuba, viajaban a Alemania, viajaban a Rusia, iban acompañando a Daniel Ortega en todas sus giras. En fin, tenían un florecimiento tanto nacional como internacional, la proyección, la producción, todo, la actuación, había casting y el casting era de dos cuadras, la fila de gente para ir y actuar en una película. Teníamos grandes directores de cine que venían a Nicaragua, yo lo digo en el libro, se convirtió como en una pasarela del mundo, todos venían aquí, todos querían participar, ayudar. En el 84 hay dos cosas, en primer lugar, fue la cosa con las elecciones y hubo un cambio económico en Incine, porque se le retiró el presupuesto que tenía, entonces se comenzó a trabajar en proyectos, se abrió un departamento de proyectos, se abrió un departamento de video, porque filmar en cine era demasiado caro y entonces estaba planteándose la posibilidad de pasarse de cine a video, porque era mucho más barato, entrar dentro de otra dinámica que ahorrara gastos para la producción de cine. Entonces hubo despidos y hubo cambios y fue cuando comenzó a trabajarse como se trabaja ahora, que había que escribir un proyecto y comenzar a buscar apoyo. Ahora, a partir del 90, con la gradual desaparición de Incine, hay un momento en que se plantea la preocupación de que va a morir el cine nacional, hay una especie de transición, luego una persistencia en la producción de documentales, de videos. ¿En qué se diferencia este cine nicaragüense después de los 90 con el de los 80 y qué perspectivas tiene? Mira, hay una parte muy delicada, que ese capítulo yo lo escribí muchas veces y lo di a revisar a mucha gente, que es la parte cuando pierde las elecciones del Frente Sandinista, Incine, que ya estaba en bastante decadencia, ya no tenía proyectos de cine móvil, ya no tenía proyecciones, los subprincipales realizadores ya no estaban trabajando, ya se habían ido, habían fundado dos asociaciones de artistas que eran independientes para buscar apoyo, comenzaban a filmar en video, o sea, hubo un cambio muy grande, una desintegración. Yo leí la prensa y leí la barricada y cada uno presentaba su propio argumento de por qué se iba a cerrar en cine, qué es lo que estaba pasando. En primer lugar estaban en una casa que se había confiscado y la casa se le estaba regresando a su dueño original, eso fue un gran conflicto porque se quedaron sin casa, se quedaron en la calle prácticamente y había que trasladar en un camión todas las cosas y la llevaron a Canal 6, en Canal 6 estaban topados y entonces tenían que ver dónde meter todas las cosas, que los equipos de cine son muy grandes y solamente las moviolas y todas las cosas que tenían que ver con producción, había que trasladarlos, llevarlos, entonces esa parte es muy delicada porque hay mucha gente con la que vos hablas y entonces ellos te dicen, pero es que los sandinistas, y te lo dicen así, si los sandinistas tuvieron la culpa de que esto pasara y fue esto y lo otro, y después otros te dicen, no, es que lo que pasa es que doña Violeta Barrios no nos apoyó, no nos dio, no nos siguió dando el presupuesto, no nos apoyó con la casa, entonces había como un momento de mucho conflicto y yo me fui por la parte legal, entonces me fui a buscar la Gaceta Diario Oficial y comenzar a leer todos los decretos, qué es lo que pasó, cómo se cerró, qué se hizo, para poder entrar dentro de un campo muy neutro, pero sí, en cuanto a la producción, comenzó a hacerse la producción independiente, porque todos estos cineastas, muchos de ellos continuaron con su carrera como cineastas, hicieron productoras independientes, estaban filmando en formato de cine al inicio, pero como te digo, es muy caro, muy complicado, entonces estaban comenzando a filmar en formato de video. Y hay una coexistencia hoy de los veteranos de la generación de Insigne con nuevos cineastas que han producido otros documentales, películas, algunas películas de ficción, ¿se puede identificar el cine nacional por un título o por algunos títulos que digan, esta es la seña de identidad del cine nicaragüense? Mira, hay una filmografía nacional y eso nos diferencia de algunos países de Centroamérica, tenemos una filmografía formada y que mantiene una línea cinematográfica y que podamos decir cine nicaragüense, porque acuérdate que cuando uno dice cine cubano, cine mexicano, no implica solamente el cine realizado en ese país, sino una escuela, un laboratorio, una cara que vos das. En cuanto a la producción actual, me estás preguntando que si hay una coexistencia, si hay una coexistencia, está la asociación ANSI, donde hay gente joven y gente mayor, gente de los años 80 y de los años, un poquito de los años 70, y de los años 90 y de ya ahora los años 2000, hay una comunicación entre ellos, trabajan juntos, todos se apoyan, si hay una presentación de uno, otros están apoyando. El video y esta tendencia hacia los digitales, ¿es el futuro del cine nacional puede representar un salvavidas o se necesita crear nuevamente un sustento estatal para hacer una verdadera industria? Mira, hace como dos años hice una encuesta para otro libro que estoy escribiendo y yo le preguntaba a la gente, ¿te gusta el cine nacional? Y entonces te decían, bueno, mira, lo que no me gusta del cine nacional es que la ficción es lo mismo que el documental. Vos vas a ver ficción y ves gente llorando, niñas violadas, mujeres maltratadas, violencia de la casa. Nosotros queremos ver otro cine diferente. Y entonces yo le digo, ¿qué es un cine diferente? Y entonces te dicen, bueno, yo miro el canal Cine Latino y veo películas de Costa Rica, de Panamá, de Colombia y otro cine. Entonces creo que una de las debilidades puede ser el argumento fílmico. La narrativa fílmica y la parte técnica en todo eso es excelente, muy bien. Y tenemos gente que está estudiando afuera, que son jóvenes, estudian en Estados Unidos, en Cuba, México, con una preparación profesional muy buena. La técnica está muy bien. Yo creo que por ahí es que va la cosa, ¿no? Por la narrativa, porque vos tenés que pensar en el público y el público viene y te dice, bueno, la ficción no me gusta tal cosa, no me gusta esto, yo quiero ver algo diferente. Porque si voy a ver ficción, quiero ver, no Hollywood, pero quiero ver otra historia, otros argumentos. Para los jóvenes que sueñan hacer cine en Nicaragua, ¿se puede hacer cine en Nicaragua? ¿Tienen que irse a otros países para producir? Se puede hacer cine en Nicaragua y se está haciendo cine en Nicaragua. Hay una discusión muy grande sobre el cine y el video. El cine se puede filmar en cualquier formato. El cine es cine, es un lenguaje cinematográfico, una narrativa, un tipo de uso de cámara, un tipo de guión, un tipo de vocabulario, un tipo de lenguaje que vos lo podés hacer en video. Estábamos hablando antes de iniciar la entrevista sobre la Yuma, por ejemplo. La Yuma fue filmada en video y es una película realmente cinematográfica, aunque fue filmada en video. Entonces yo creo que el video y el cine y estas cosas no es una discusión, no es un punto de discusión. Tu libro se presenta al público el próximo miércoles en la Alianza Francesa. Es una producción bastante cara. Entiendo que contaste con el apoyo de varias instituciones. La gente que quisiera acceder a este libro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué costo va a tener? ¿Cómo se puede conseguir? Mira, se va a estar vendiendo en librería literato y en sus dos tiendas y online. Y se va a estar vendiendo en la fundación Fusine. Pero solamente, bueno, se puede visitar Fusine y también se puede comprarlo por correo electrónico. El sitio web de Fusine es www.fusine.org.ni. Y hay un espacio para hacer solicitudes de los libros. El libro tiene un costo algo alto porque es un libro de lujo. Son 450 páginas, full color, pastadura, cocido, etcétera, con fotos gigantes. Tiene un costo de 72 dólares en bruto. Y esto lo estamos logrando por la cooperación suiza, quien pagó la impresión y con el apoyo del literato que no nos está cobrando comisión. Ellos son parte de nuestros patrocinadores porque si no esto sería un precio mucho más alto. Es un libro de referencia para todos los amantes del cine. Suerte con los lectores, Carly, a partir de la próxima semana. ¡Gracias!